Música Producción es trastorno, pues... ...espenas de la vida concedida a ver más... ...se nos ha cruzado las líneas... Mi hija es brugal, es brugal, hija... ...añeja... ...se me dijo lo de los calabacines, que estabais muy bien... ...pues rárate, joven, cerda... Venga, un aplauso ahora va bien. A quién apuntó a mal el número? A quién apuntó a mal el número? Qué raro! La bárbara, qué chula! No, lo que pasa es que han dicho, vamos a poner a prueba a esta hija de puta... ...a ver si sigues teniendo un micro o no, pa' charla del todo... ¿Ya está? ¿Sí? Ahora que iba a decir dos chistes bonitos... ...van dos y se caen del medio... ...lo va a un caracol y derrama... ...por el desierto... ...mamá, mamá, que quiero chorizo... ...no, que pica, que la agarre de la cuerda... ...no, que no me digas tetas, ¿vale? No son tetas, son a mil y a mil y a mil y a mil y a mil... ...se va a inflamao, chica... ...como los ovarios... ...es la tu prima, o ver... ...es igual, es como de la familia... ...esta niña viene tarde... ...no tiene novio ni nada... ...no tiene novio ni nada... ...esta niña viene tarde... ...no tiene novio ni nada... ...porque está andándose abajo... ...de rompiéndola a matar... ...madre, tienes que acostarte... ...y yo quizás llegué tarde... ...no me espere levantar... ...y le va a ir con mi madre... ...que ya soy mayor de edad... ...con los bonitos de... ...no me espere levantarán... ...salí con la luz del día... ...y recogerse temprano... ...vuelve a la energía... ...y si yo no te amará... ...tienes idea... ...de la hora que es, tesoro... ...supongo que no se te ha ocurrido... ...que podías asustarme... ...poniendo tan tarde... ...no te he llevado... ...porque creía que podías estar durmiendo... ...y he vuelto a casa... ...porque no quería preocuparte... ...pues me has preocupado... ...mírame, estoy destrozada... ...lo siento... ...y si hubieras estado por ahí... ...drogándote o algo así... ...que podía pensar... ...al ver que no volvías... ...¿te importa que tome una copa? ...¿te importa que tome ácido? ...yo soy bebedora social... ...yo era drogadicta social... ...bueno, no creo que mis copas... ...puedan compararse a lo de tus drogas... ...pero aunque así fuera... ...creo que tu afición a las drogas... ...me justifica por completo... ...mamá... ...espero que no hayas estado... ...acostándote con alguno... ...pero no hemos pegado ojo... ...y si lo has hecho... ...espero que usaras condones... ...no te he educado para comportarte así... ...pero si lo haces... ...espero que lo que esté en juego... ...sea tu moral... ...no tu sentido común... ...mamá... ...soy una mujer de mediana edad... ...yo soy de mediana edad... ...¿cuántos ancianas de 120 años conoces? ...acabas de salir de una cura de desintoxicación... ...y por lo tanto no sabes lo que te conviene... ...y supongo que tú sí... ...Susan, cómo nos hemos distanciado tanto... ...te pasas el día compadeciéndote... ...por tener un monstruo de madre como yo... ...yo nunca he dicho que tú fueras un monstruo... ...no lo dices pero lo piensas... ...de algún modo me echas a mí toda la culpa... ...de que tú tomaras drogas... ...lo es cierto... ...no es cierto mamá... ...las drogas las tomaba... ...yo nadie me obligó jamás... ...adelante Dilo... ...tú piensas que soy alcohólica... ...de acuerdo... ...pienso que eres alcohólica... ...bueno... ...quizá fuera alcohólica... ...cuando tú eras una colegiala... ...pero tuve una depresión nerviosa... ...cuando fracasó mi matrimonio... ...y perdí todo mi dinero... ...entonces empecé yo a tomar drogas... ...bien... ...pero lo superé... ...y ahora solo bebo como cualquier irlandés... ...ya solo debes para relajarte y disfrutar... ...ya lo sé... ...ya me lo has dicho muchas veces... ...pero estás celosa... ...porque yo puedo beber... ...y tú en cambio ya no puedes tomar drogas... ...porque yo lo controlo... ...y tú no lo controlas... ...¿cómo lo controlas? ...mi bebida no interfiere en mi trabajo... ...ojalá mi madre se hubiera preocupado por mí... ...cuando yo era niña... ...¿quieres hacer el favor de decirme... ...que fue eso tan horrible que te hice... ...cuando tú eras niña? ¿Quieres? 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 ¿Quieres de la fiesta de mi 17 cumpleaños? ¿Cuándo te levantaste la falda delante de todo esto? ¿Qué dices? Yo no me levanté la falda... ...eso ya remolinó... ...y debajo no llevabas fracas... ...solamente te acuerdas de lo malo, ¿verdad? ...te importaría que lo dejáramos estar... ...he cometido errores... ...pero soy humana... ...¿a dónde vas? Estoy hablando contigo... ...voy a llamar un disco, ¿de acuerdo? ...voy a hacer que me extirpen unos fibromas... ...entendido... ...que lastima pero a día... ...que lastima pero a día... ...que lastima pero a día... Gracias.